...tomárselo más en serio, tomárselo más en serio, porque todas esas actitudes histriónicas le quitan seriedad profesional. Sí, claro, tiene toda la razón. Simplemente ser más profesional, cosa que sí ha sido Juan Segarra esta noche. Se acaba el asalto, se acaba el combate, muy buena pelea, ambos se abrazan, como te digo, se conocen. Saluda a su público, Bustinza. Eso, eso. Dos veces, otra vez. Y no creo que hayan sido golpes que hayan hecho daño, que son con puño abierto, además. Puño abierto, sí. Muy bien. Alisado en hombros, Juan Segarra, tuvimos muy buenos momentos de boxeo en este combate. Willy Melgarejo, novedades en otro sector, porque seguramente otros boxeadores se van preparando, y tú también, para bailar con la chica de combate. Así es, Carlos Mina Zambrano va a ser el que va a saltar al cuadrilátero mientras aguarda.